El sábado 5 de enero a las 9 y 30 de la mañana, mientras el primer ministro declaraba en una radio, su celular empezó a sonar insistentemente. Quien lo llamaba, con desesperación, era Olga Casani, el chofer y guardaespaldas de su hijo mayor, Miguel del Castillo. Por tercer día consecutivo, Casani veía a tres sujetos vigilando el edificio donde vive Miguel del Castillo Reyes. Cuando finalmente fue informado, el premier enrumbó hacia el departamento de su hijo, en la cuadra 6 de la calle San Martín, en Barranco. Pero, como por arte de magia, mientras el premier y su escolta se aproximaban a Barranco, los tres sujetos que vigilaban el edificio, emprendieron la retirada. Uno a pie y dos a bordo de un Hyundai Rojo. Cuando el auto Hyundai dobló por Sáenz Peña, ingresó a la avenida Grau, un semáforo en rojo lo detuvo. ¿A quién está siguiendo, mierda? El conductor del Hyundai Rojo resultó ser el técnico de tercera de la Policía Nacional, Ronald Vázquez Gales. Y su acompañante, quien bajó del auto y corrió con dirección a este casino, la teniente de la Policía, Susana Caballero Vidal. El premier del Castillo, enterado del hecho, acudió inmediatamente a la dependencia policial a indagar por los hechos y enterarse qué había pasado. Estaba ofuscado. Una vez en la comisaría, ambos policías reconocieron que trabajan en la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior, la Dijimín, a cargo del controvertido general Jorge Cárdenas. ¿A qué merezco el honor de su visita? Y en efecto, al cabo de 15 minutos de la detención, el general Cárdenas llegó a la comisaría de Barranco, liberó a los dos agentes de la Dijimín, y después de hablar con el primer ministro, éste prefirió no hacer declaraciones. Sin embargo, su hijo Miguel del Castillo, quien en ese momento se encontraba de viaje en Bolivia, sí declaró para el diario Expreso. Yo creo que hay gente que tiene que asumir responsabilidad sobre este caso, ¿no? Yo creo que el jefe de inteligencia, general Cárdenas, fue jefe de inteligencia y despachaba todos los días con el presidente Toledo. Es director de la Dijimín de inteligencia. Ah, de la Dijimín. Bueno, hay gente que de repente quiere desestabilizar a la familia del primer ministro para amedrentarlo, ¿no? La ventana indiscreta ha confirmado que los agentes Ronald Vázquez y Susana Caballero trabajan bajo las órdenes de Cárdenas. Un rendimiento extraordinario en su trabajo. Lo que está por resolverse aún es cómo supieron los agentes de inteligencia del Ministerio del Interior que el premier se dirigía a darles el encuentro. ¿Acaso alguien escucha las conversaciones del premier? El general Jorge Cárdenas, el jefe de los agentes que espiaban al hijo de Del Castillo, ¿Cómo está usted, señor Centuyo? Es un policía que odia las cámaras cerca de su casa. ¿Usted no puede estar grabando, pues? Yo estoy en la vía pública. En la vía pública, pero usted no puede... ¿Usted está grabando casas? Sí. ¿Qué grandes casas? Sí, ya. ¿Cómo me toque la cámara? ¿Qué es eso? ¿Usted está grabando? ¿Usted cree que va a atentar contra la intimidad? No es intimidad, es la vía. Le está rompiendo el lente. Acá, deja, deja. ¿Me ha roto la cámara? Ya, 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 ya. ¿Usted sabe usted su documento? ¿Usted sabe usted nada? ¿Usted? ¿Usted me ha roto la cámara? Me acaba de romper la cámara, se da cuenta. ¿Tiene usted su documento? ¿Ve? ¿Tiene usted su documento? ¿Ve? Dígame su nombre. Ahí está, ahí está mi identificación. No lo veo. ¿Cuál es su apellido? ¿Su documento, señor? Y al que sus compañeros consideran un privilegiado. Hay personas que, de hecho, no lo quieren mucho, ¿no? Pero que lo comparan con el Montesinos de estos tiempos, ¿no? No, usted debe ser una de las personas que me hace esa comparación. No he escuchado, solamente lo he escuchado de vuestro programa, pero no de ninguna otra persona. ¿No me incomoda? Cárdenas trabajó en la DIRCOTE hasta 1999. Ese año ascendió a general y fue enviado a Iquitos como jefe de la región policial. A mediados del gobierno de Toledo, el entonces ministro del Interior, Félix Murazo, lo ascendió y lo nombró jefe de la DININGRI, donde dos de sus hombres de confianza, de antes y de ahora, han estado sospechosamente vinculados a la investigación contra el narcotraficante Fernando Ceballos, alias El Lunarejo. El 1 de abril de 2004, en Mayor Náquira, nombrado a Instancias de Cárdenas, intervino un camión con 9.000 galones de combustible turbojet en San Juan del Urigancho.